La historia da inicio en un pueblo rural en un día soleado. Ahí vemos a nuestro protagonista ayudando en las labores del campo. Después de ayudar a los pobladores, uno de ellos se le acercó al prota para darle una remuneración por el buen trabajo que hizo. El prota se negó a recibir dinero por parte del anciano, ya que, según la filosofía del prota, era no tomar nada de una buena obra. El anciano agradeció al prota el gesto de ayudar sin recibir algo a cambio, por lo cual el pueblo lo recordaría con respeto. Pero en lo personal, el prota ayudaba a los aldeanos para mejorar su reputación, así que al final, él sí recibía algo, el nombre del juego de realidad virtual era Catástrofe Divina, y había pasado una semana desde que fue lanzado y ya había alcanzado más de un billón de jugadores en línea. Lo que hizo que este juego fuera aceptado y popularizado a nivel mundial, fueron su superrealidad y la alta libertad del mismo. El nivel del prota era uno, no tenía una profesión por el momento, y su reputación era de nueve. Además su nombre era Wildfire o Fuego Salvaje, se oye mejor en inglés. La razón por la cual, el prota quería aumentar su reputación a diez, era para cambiar de profesión. Actualmente no tenía ninguna, pero le faltaba un punto para poder cambiar a Caballero Santo. En el camino de regreso, el prota encontró a un anciano con una capucha negra, él le pidió ayuda. El prota al ver que podía obtener su último punto de reputación, se propuso ayudar al anciano. La tarea era sencilla, sólo llevar un objeto a un pueblo cercano, era fácil, así que el prota tomó el encargo. Pero, el anciano le puso el objeto que parecía un anillo en uno de los dedos del prota, por lo cual, su profesión fue establecida como tirano, ya que se había asociado a uno, sí. El anciano fue el culpable de que el prota cambiara su profesión a tirano, mientras el huía felizmente. Así fue como la reputación del prota se fue hasta el menos cien, algo que lo sorprendió bastante. Mientras el prota aceptaba la realidad, el anciano regresó con una nueva ropa, y le dio todo su apoyo como colegas de la misma profesión. Después de discutir un poco con el anciano, el prota terminó por aceptar que esa discusión no cambiaría nada, así que se resignó. Antes de despedirse, el anciano le pasó al prota una habilidad, ya que ahora era un discípulo tirano, por lo que el deber del anciano era ayudarlo, o esa era la idea, ya que al final, el prota pensó que el anciano no le había dado nada. Después de haber sido engañado por el anciano, el prota decidió regresar a la ciudad. Sin embargo, la ciudad estaba resguardada más de la cuenta, por lo que se preguntaba qué era lo que estaba pasando. En su mente el prota pensaba que se trataba de una situación similar a la guerra, y si ese era el caso. Él podía revertir los cien puntos negativos con sus buenas acciones, pero, al querer entrar a la ciudad, el guardia le ordenó al prota quedarse en el lugar que estaba, o de lo contrario sería atacado. El prota trató de persuadir al guardia de que no era una mala persona, pero fue contraproducente, ya que el guardia ordenó a todos los caballeros atacar al prota. Y así una horda de caballeros se alzaron contra el joven. De repente una ventana se abrió y le dio la oportunidad al prota de activar la nueva habilidad que se le había otorgado. El prota se tropezó y sin pensar mucho activó la habilidad. Sin embargo, un caballero lo estaba atacando, por lo que la nueva habilidad lo ayudó a evadir el golpe y a contrarrestarlo. Los caballeros al observar que uno de sus compañeros había sido herido, no pensaron dos veces las cosas y se lanzaron contra el tirano. Sin embargo, el joven prota se defendió y atacó muy bien. Al final, dejó a todos los caballeros inconscientes y tirados en el piso, mientras analizaba su nueva profesión. La habilidad villano hacía que todos los atributos se incrementaran de acuerdo a la reputación. Entre más baja sea esta, mayor será el incremento en los atributos. Para cuando los refuerzos llegaron, el prota ya se había marchado de la ciudad, pero antes de irse, se llevó todo lo de valor que tenían los caballeros y dejó los cuerpos amontonados como leña. Al ver esta escena, el líder de los caballeros, ordenó que se le pusiera una recompensa a Wailfire. Ya sea vivo o muerto, se tenía que atrapar, la recompensa era de doscientos oro, para cualquiera que lo trajera. Ya fuera de la ciudad, el prota se lamentaba que su nueva profesión fuera tirano, ya que su primer objetivo era conseguir la profesión de caballero santo. Pero ahora todo ese esfuerzo se había ido al caño, aunado a eso, su reputación había caído hasta menos trescientos, el único consuelo que tenía, era la habilidad villano. Después de caminar un poco, se encontró con un pueblo. Ahí observó a un aldeano y se dirigió para pedirle indicaciones, pero, el aldeano al verlo, salió corriendo mientras gritaba que un tirano había llegado al lugar. Todos los pobladores del lugar salieron huyendo del pueblo por la presencia del tirano. Entonces el prota aprovechó para tomar un poco de comida. Después de robar algo de comida, el prota se marchó del pueblo. Tiempo después los pobladores regresaron al lugar, y comenzaron a revisar si les hacía falta algo, por lo que se dieron cuenta que el tirano solo había robado comida. Además, les había dejado una nota, donde resumía que había tomado algunas cosas y que volvería después, esto último no les agradó mucho. Después de mucho caminar y gracias a los alimentos obtenidos en el pueblo anterior, el prota llegó a la ciudad del caos. Era una ciudad algo oscura, pero al prota no le importó y decidió adentrarse. Ya en la ciudad, el prota se dirigió a una taberna para buscar información y comer algo, al llegar al lugar. El prota pidió un vaso de leche con algo de comida. El recepcionista se burló del prota diciendo que ahí solo se vendía cerveza, no niñerías. Los demás comenzaron a burlarse. En esa taberna había una tabla donde se colocaban misiones. Para que las personas las realizaran y ganaran una recompensa, el prota decidió tomar un trabajo. Al tomar una de las misiones, los otros clientes se burlaron de él, diciendo que solo era un niño que no sabía nada de la ciudad del caos. Aún así, el prota decidió tomar el trabajo, el cual consistía en cazar a un caski, cuyo nivel de peligro era extremadamente alto, pero la recompensa lo valía. Después de todo eran 500 oro. Decidido a completar la tarea, el prota fue en busca de su presa, pero después de buscar un gran rato, no había conseguido encontrarlo. Él comenzaba a tener hambre por lo que pensó que el juego realmente era problemático en este aspecto. Después de descansar un poco, el prota por fin encontró a su presa, el cual tenía el nivel 40, pero el prota no se inmutó y comenzó a cazarlo. Al principio la bestia logró golpear al prota y dejarlo en el piso por un momento, pero, aunque perdió algo de salud, sus atributos se incrementaron de golpe 30 veces. Después de dar algunas piruetas, el prota logró concretar un golpe contundente, lo que le valió para terminar con el caski. Del monstruo tomó su cuerno y escama como recompensas por haberlo asesinado. Después de analizar sus nuevas estadísticas, el prota intentó llevarse el cadáver del caski, pero era demasiado grande y pesado, por lo que mejor se fue sin nada, para reportar la finalización de la tarea. De regreso a la ciudad, se dirigió directamente a la taberna. Ahí mencionó al encargado que la tarea había sido completada. Al escuchar esto, todos los presentes comenzaron a burlarse del joven, diciendo que no era el lugar para hacer bromas. Uno de los hombres que estaba en el lugar se acercó al prota para burlarse de él mientras lo abrazaba. El prota no se molestó en prestarle atención y siguió hablando con el encargado para cobrar su recompensa. El sujeto se molestó por la falta de respeto del prota, sin embargo, antes de que el sujeto hiciera algo, el encargado le dijo que dejara el asunto, ya que lo manejaría personalmente. El encargado le preguntó al prota si realmente había matado al caski, y si era así, necesitaba el cuerpo, ya que la carne de esa bestia era muy deliciosa, por lo que también se vendía a un buen precio. Por lo que aclaró que si no tenía la carne, no pagaría la comisión. Sin embargo, el prota comentó que no había traído con él, al animal, ya que su tamaño y peso eran demasiado para que lo trajera él solo. Ante esto, el encargado se molestó y le dijo al prota que no tratara de jugar con él, ya que no lo toleraría. El encargado de la taberna era un forajido con una recompensa de cien monedas de oro, por lo cual su reputación le precedía. Entonces el hombre se molestó y mencionó que había pasado mucho tiempo desde que alguien había tratado de engañarlo. El prota, por su parte, solo le dijo que, si quería ver el cadáver del monstruo, tenía que salir de la ciudad, pero antes tenía que pagarle la comisión. Al escuchar esto, el encargado se cabreó más de lo que ya estaba y decidió lanzarse contra el prota, pero su golpe no fue certero, ya que el joven lo esquivó con facilidad. El encargado trató de dar un golpe certero, pero no pudo hacerlo y antes de que se diera cuenta, el prota lo había cortado con el filo de su espada. Además, mencionó que no lo mataría, pero eso no evitaba los golpes que le daría. Después de ver la fuerza del prota, el encargado se dio cuenta de que no podía ganar, pero los demás clientes comenzaron a ridiculizar al encargado, diciendo que era un chiste al no poder ganarle a un novato desconocido, por lo que el conocido forajido ya no era lo que anteriormente había sido. El pobre encargado, para no perder la cara y su orgullo, decidió seguir con la pelea, pero no logró derribar al prota, ya que éste era más fuerte que él, por lo que terminó perdiendo de una forma muy humillante. Después de la terrible derrota, el encargado le pagó al prota su comisión por la casa del casqui. El prota contó las monedas, pero hacían falta veinte de ellas, por lo que el tendero fue de inmediato a buscarlas, pero en su caja fuerte no había nada. Sin embargo, el prota no exigió las veinte monedas faltantes, en su caso le pidió alimentos. Para hacer precisos veinte raciones de leche y veinte raciones de comida con larga vida útil, el tendero salió deprisa para traerlas. Después de tener las raciones de comida, el joven decidió salir de la taberna, pero antes de irse le dio la dirección precisa de donde se encontraba el cadáver del monstruo. Cuando el prota ya se había ido, a la taberna llegó una hermosa mujer albina. Esta preguntó por lo sucedido en el lugar, todos ahí estaban asustados, ya que pensaban que había regresado el joven. Sin embargo, ella dijo que no se preocuparan, ya que sólo venía a informar sobre las nuevas recompensas, y mencionó a un chico de aspecto débil que cuya recompensa ascendía a más de doscientas monedas de oro. La mujer enseñó una foto de la cara del prota, al verla. Todos los presentes se dieron cuenta que habían molestado a un monstruo, sin embargo, la mujer quería saber la ubicación del tipo, para atraparlo y cobrar la recompensa, y a quien le dijera la dirección, le daría el diez por ciento de la recompensa. Pero nadie de los presentes pensó en hacer algo tan tonto, y sólo le dijeron que no los involucrara. Otros compañeros comentaron que la chica realmente moriría, por lo que debían tomar un trago como despedida. Después de un tiempo, el prota buscaba un herrero para poder crear un arma con el cuerno del casqui. En su búsqueda se encontró con un chico de aspecto sospechoso, que le dijo que podría crear el arma que necesitaba. El prota lo siguió obedientemente y en un lugar apartado, el prota le mostró el cuerno de la bestia. Sin embargo, antes de efectuar una operación, apareció la mujer albina de la taberna. Esta mujer le advirtió al prota, que el hombre que estaba a su lado era un estafador y que no le confiara nada ya que se lo robaría. Por su parte, el estafador refutó a la mujer, pero ésta le enseñó la fotografía del prota y le comentó que tenía recompensa. Con eso bastó para que saliera corriendo. El nombre de la mujer era Vicky, ella era una distribuidora de información. La razón por la que la mujer ayudó al prota fue porque últimamente su nombre había estado agitando problemas, por lo que había una buena oportunidad para cooperar. Después de la breve charla, Vicky llevó al prota con el mejor herrero que conocía. Sin embargo, por la condición delicada de la profesión del prota, la cual era que él no podía entrar en un pueblo sin ser atacado, la mujer pensó en un plan para evitar eso. El prota fue llevado a través de un pasaje secreto en las alcantarillas de la ciudad, después de caminar un poco. Por fin llegaron a la herrería del señor Timothy, ahí la señorita Vicky hizo la presentación correspondiente. Por su parte, el herrero se negó a hacer algún arma ya que tenía un buen tiempo que se había retirado. Lo único en lo que podía ayudar era en esconder al prota por unos días. Pero la mujer no se dio por vencida y le comentó que el prota tenía un cuerno de caski. Ahora, si no tenía la confianza de poder hacer algún trabajo, ella lo entendería. Ante estas palabras de provocación, el herrero dijo que si realmente tenía un cuerno de caski, él podría hacer un arma de tipo crecimiento, por lo que no tenía que preocuparse. Bueno mi gente, si han llegado hasta aquí, les agradezco enormemente y los invito a suscribirse por si no lo han hecho. Además no olviden de dejar su like y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando subo un nuevo material. Antes de terminar, les aclaro que esta obra no tiene mucho material, apenas tiene cinco capítulos, pero su historia me pareció interesante, así que, en futuras actualizaciones, les traeré los resúmenes correspondientes. Gracias.